Ahora en vivo y en directo, qué placer, gracias a todas las autoridades del cantón por la invitación. Inmediatamente acepté, obviamente, porque además es la primera vez que lo visito y me quedo enormemente alegre y sorprendido por el desarrollo de este cantón. Qué gusto conocerlos y pues será una noche maravillosa, sin duda. Muchas gracias por darse cita a este gran evento, un evento galante, un evento de belleza, de don aire, de glamour, donde estamos eligiendo a la embajadora de la belleza religiense, a nuestra soberana. Es un evento tradicional del cantón, creanlo que no hemos escatimado de esfuerzo alguno, con todo el consejo, con todo el equipo, para brindarles un bonito espectáculo. Entre la hermosísima Sandy, ahí tenemos a nuestra reina, 2015, y a las bellas candidatas a Nicola. La amistad es Angie Estefanía Mejía. El diario Correo, ella es Fatima Solange Jaramillo. Profesor Raúl Paredes, corresponsal del diario El Correo en Arenillas, entrega los presentes. ¡Felicidades! 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 señoritas que aún quedan para designar esta noche algunas pero ahora vamos a conocer a la señorita municipalidad pedimos la presencia de la ingeniera Jessica Guzmán Mocha y la señorita iniciando ya el sextagésico un placer un placer